En las ocasiones que has llegado Margarita has tenido la oportunidad de visitar algo de Tlaxcala y también pues invita a la gente que nos visite Hola Margarita, bien bien Hola, qué bueno Oye, pues antes que nada, bienvenida a Tlaxcala No muerto, me he ido para acá Ah, bueno Pues bienvenida a Tlaxcala Margarita Oye, andas chambeando en todos lados con la música, en la cocina ¿Cómo le haces para dividirte en todo? ¿Qué hago? Hago de todo, bailo, canto, vento chiquis Hago cocino, hago un poquito de artesanía Tengo un pasatiempo muy rico, muy bonito Que es hacer artesanía moderna Me divierto mucho Es fácil, la verdad, pero yo me divierto mucho Y pues se me hace chef en la cocina mejor Y en realidad fue una experiencia bonita, diferente Sí, me sacaron el diablo, ya sabes Estaba el diablo y el angelito Pero todo estuvo muy bien, una experiencia chévere Y me hubiera gustado estar más tiempo Perfecto ¿Y de ahí brincaste HBO también? De ahí brinqué HBO, claro Y ahí sí, gané Yo soy una persona muy disciplinada en este sentido Y muy respetuosa con el público Y pues le hago música sabrosa, bonita Para que se diviertan y pasen un rato agradable Un rato sano Que es bien importante hoy en día ¿Qué espero? Que aplaudan mucho Que se diviertan Que se rían Que se olviden de la pena un rato Que hay una gran oportunidad de pasársela bien Durante dos horas Y despiscar el animalito que traemos aquí adentro Dándole, dándole, dándole Dándole, dándole, dándole Chévere, no sé La música es como un grano de arroz O sea, hay tanta, tanta, tanta música Que de pronto pasa a la página y ya no se acuerda uno del libro ¿Verdad? Pero es bonito hacer la música vieja Cierra nueva, chévere Amor de mis amores, amor de mí, lo que hiciste Que no vuelvo a tu compañera Sin poder te condenar Ya que pagaste más A mi cariño más sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y te hable Que te condenar Lo que también te de eso no se enterará Que ganó con decir Que un hombre cambió mi suerte Y se burlará de mí Que nadie se va Y sufrir Has experimentado varios géneros, Margarita Con Caló y otras colaboraciones ¿Cuál es el que harías? ¿Y cuál es el que todavía dirías? No me aviento Pues creo que nunca haría Bueno, vale a uno decir nunca ¿Verdad? Pero nunca haría una canción que ofenda Nunca haría un... El ritmo me gusta Es un ritmo chévere El reggaetón Todo el mundo lo baila Pero no me gusta Porque el universo escucha Y entonces cuando hay tanta gente Repitiendo esas palabras Todas Como peligrando Algo tan hermoso Que es el sexo Entonces yo no me atrevería A cantar Este tipo de canciones Que denigra Es esta parte hermosa Que nos ha quedado Dios ¡Ahorita! En las ocasiones que has llegado Margarita Has tenido la oportunidad De visitar algo de Tlaxcala Y también pues invita a la gente Que nos visite Yo he venido a Tlaxcala muchas veces ¿Qué has visitado? Tanto tiempo que llevo Veniendo a Tlaxcala Conozco, bueno Tlaxcala ha crecido Y yo la he visto crecer Entonces Conozco todo La comida es rica Tienen que venir a Tlaxcala Y visitar Y muchas partes muy bonitas ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Margarita Gracias Gracias a todos ustedes Cócenselo Bailen Y olviden su rato de la fe Eso, gracias Gracias